Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde hoy, como cada semana, os traigo todos los cambios tras el reinicio semanal, además de venir a informaros de un par de novedades. Primero, ya se ha anunciado el ganador de este rally de facciones, que es la Nueva Monarquía, y como, bueno, por si no lo sabíais, su recompensa es la espada de la facción Nueva Monarquía, que está bastante chula, por cierto, ahora la veréis, y veremos sus habilidades. Ahí está, y como veis podéis comprarla por 1000 puntos de lumen si erais, bueno, si estabais comprometidos con esta facción, y si no, por 50.000 puntos de lumen, así que aseguraos de coger el personaje con el que estabais alistados a esta facción, y si no, pues habrá que ahorrar. Ahora vamos a hacerle un vistazo rápido a las ventajas, por cierto, o mira, bueno, unos cuantos shaders más, porque no me pueden dar nada más. Como veis, se llama Filo del Honor, dice, un buen liderazgo requiere discernimiento, el arte de dividir las cosas sutiles. Y como veis, puedes escoger entre daño y munición de espada aumentados, o aumentado el daño a costa de la munición de la espada. Como veis, solo baja 6 puntos de capacidad de munición, como veis ahí. Luego tiene, podéis elegir entre guardamano explosivo, que hace que protegerse con la espada otorgue baja eficiencia y alta defensa, o guardamano resistente, que protegerse con la espada otorga alta eficiencia y baja defensa. Y finalmente, esta que hace que atacar rápidamente después de cambiar a esta espada, provoca daños adicionales, lo cual no está nada mal, porque las espadas las sueles sacar en momentos clave, no sueles ir corriendo con una espada hacia un enemigo, con lo que no está mal esta ventaja también para PvE. Bueno, por otra parte, también se han reiniciado todos los desafíos semanales, todas las hazañas. El punto crítico de esta semana es en Titan, como podéis ver. También se ha reiniciado la puntuación de experiencia del clan, los desafíos de Crisol, los desafíos de la incursión leviatana, al cual ahora pasaremos también, que hay un nuevo desafío en la incursión leviatana, si no me equivoco, con la parte de los perros. Luego está el asalto, en todo caso, que esta semana, si no me equivoco, tenemos la canción de Sabatún, de nuevo. Ahí está, canción de Sabatún, con los modificadores impulso, que hace que la regeneración de la salud y el escudo esté desactivada al permanecer inmóvil y que tengas que correr para regenerarlos rápidamente, con lo que es importante que no os quedéis parados por ahí, cubriéndoos, esperando a regenerarlos, porque no va a pasar, ¿vale? Vais a tener que correr. Y luego está Distrucción Temporal, Anomalías, que dice, si han detectado anomalías en la zona, destruyelas para liberar energía temporal y ampliar el cronómetro de la misión. Esas son las lucecitas azules que podéis ver por ahí, bueno, no sé si cambiarán de color alguna vez, pero creo que son azules todas, así que buscadlas, destruirlas para tener más tiempo y suerte a todos con el ocaso y sus recompensas. Y bueno, luego también está Llamada a las Armas, que os pedirá participar en las partidas de Crisol para obtener la gloria, simplemente. Y eso es todo, guardianes, esos son todos los cambios. Bueno, por cierto, vamos a pasar también rápidamente por Tesebris, si no me equivoco, había traído la nave excepcional, que la había visto antes. Y bueno, en cuanto a los tesoros de Kaiden, más tarde os subiré el vídeo, como siempre. Si es que puedo, de hecho, porque tengo poco lumen, ¿vale? Y el último vídeo creo que se vio como, lo vieron 7000 personas, y ya os digo, sigo subiéndolo porque sé que a esas 7000 personas, o menos, incluso, pues, les interesa, ¿vale? Y por vosotros lo hago, porque veo que apoyáis esos vídeos, lo que a lo mejor tardo un poquito hoy, porque voy a tener que conseguir el lumen. En fin, vamos a ver lo que tiene Tesebris para terminar. Que como veis, nos ha traído los gestos sombrero y baile de hombros. Vamos a ver si está chulo, a ver si merece la pena. Bueno, a ver, esta, esta, tiene flow, tiene flow, pero bueno, voy a guardarme de momento el polvo luminoso para ver si es algo más guapo. Tenemos esta, esta Sparrow, la nave caída libre, la nave alas de Takanome, que es la excepcional, esta está bastante chula, por cierto, aún no la tengo. Luego tenemos el libro de los muertos, que de hecho es el ornamento que habéis visto recientemente, me parece que en el vídeo de ayer, y también lo tengo puesto ahora. Y también en construcción, de hecho, esta a lo mejor lo compro, ¿por qué no? Bueno, para probarlo un poco, es una de mis armas favoritas, solo porque es divertida, de hecho, ya os lo comenté hace un tiempo. Y bueno, ya veréis si le he hecho un vistazo, pero está bastante guapo. Luego está la banda Aristocracia, no sé si la tengo, esta puede que la pille para completar toda la armadura. Luego los espectros, shaders y el medallón, como siempre. Y eso, ahora sí, Bordanes, ha sido todo. Oh, bueno, sí, vamos a mirar rápidamente el desafío de la incursión Leviathan, que no lo hemos comprobado. Pero si no me equivoco, como os dije, era el de los perros. Sí, como os decía, el desafío esta semana tiene que ver con los jardines de placer, aquí podéis verlo. Os voy a descubrir la condición de victoria oculta en el encuentro de los jardines del placer. Y bueno, ese es el desafío. Aún no sabemos exactamente qué habrá que hacer para superar el desafío, pero en cuanto lo sepa hacer, sí puedo os lo subir. Porque dije lo mismo de los dos anteriores desafíos, pero por tener problemas con tiempo, porque sabéis que suelo estar muy ocupado. Si no subo las noticias, pues subo otra cosa y además de eso también es difícil quedar con mi escuadra últimamente por el tiempo y otras cosas. Pero si puedo, lo haré, vale, para vosotros. Así que espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de ayuda. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.